El Junco de la Ribera El Junco de la Ribera y el doble Junco del Agua Donde volaban inversas palomas de inversas alas El estanque era un océano Para mi barco pirata Mi barco que por las tardes En un lucero se anclaba Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua Y que hoy surca este romance con velas anaranjadas Al río del pueblo un día Lleve mi barco pirata Lo dejé anclado en la orilla Para hacerle una encenada Más lo llamó la corriente con su telégrafo de agua Y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas Dos lágrimas metrizaron Las mejillas desoladas En la cubierta del barco Se fue llorando Se fue llorando Mi infancia Más lo llamó la corriente con velas anaranjadas Más lo llamó la corriente con velas anaranjadas